¿Estamos preparados para una nueva tragedia? Un año y más de 35 mil sismos después. México está situado en una de las zonas más sísmicas y volcánicas del planeta. ¿Es posible una catástrofe de proporciones mucho mayores? 19S. La Tierra grita a un año. Sábado 29 a las 17 horas por ADN 40. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien, para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja. Para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Aquí no hay lugar común con Ricardo Muñoz, chef mexicano, exitosísimo, al que le gusta el color azul. Me gusta el azul. Es tu obra, tu creación, el azul. Sí, sí, así es. Vamos a hablar mucho de ese restaurante y sus expresiones distintas en la condesa, en el centro de la Ciudad de México, en los espacios universitarios, en fin. Pero a ver, chef Muñoz, su origen. Esta es la primera pregunta que les hago a mis invitados. Usted viene de Coatzacoalcos. Bueno, no, un poco más. Yo nací realmente en Macuspana, Tabasco. No me diga, está de moda. Sí. ¿Era vecino de los señores López? Mi madre dice que cargó a López Obrador. Yo no le creo mucho, pero bueno. El pueblo mexicano carga hoy al señor presidente electo. No, 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 pero sí fuimos como del mismo pueblo. ¿Sí? Pero diferentes etapas. Etapas. Este es un poco más joven. Eso decía mi mamá, porque ya falleció hace cuatro o cinco años. Pero sí, cronológicamente coinciden. ¿Y sí le decían el Chelito de Macuspana? ¿Es cierto eso? No sé, no sé, sinceramente no sé. Porque mi mamá tampoco no era tan seguidor de Obrador. Ah, ¿no? No. No, yo sí, pero mi mamá no. Entonces la plática se ponía rístida a veces. Era un relato. Ahora, entre Tabasco y Veracruz siempre ha habido grandes nexos. Te pregunto, ¿te puedo hablar de eso? Sí, 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 claro, por favor. A ver, a mí la comida tabascana me gusta mucho. Muchísimas. Y la verdad, es una comida poco conocida. Sí. Hay que ir a los tulipanes. Sí. Gran restaurante en Villahermosa. Sí. Y tiene una mezcla, es como un puente, ¿no? Entre la península, se parece a Yucatán, pero se parece a Veracruz. Sí, sí. ¿Cómo se comía en tu casa? Más veracruzano, más yucateco, más tabascano. Fíjate que con toda la modestia del mundo, en mi casa se comía infinitamente sofisticado. Ya. Porque la dieta mía, había pichiche, que es una variedad de pato, a un ave. Había pato, había venado, había res. ¿Eso era los días de fiesta o desayunabas pichiche? No, no, así, o sea, no era la comida del mediodía, ¿no? Pero, por ejemplo, el desayuno era huevo con longaniza, plátanos machos fritos, frijoles refritos negros. Pero, por ejemplo, te decía yo, había... ¿Estás recetando el menú de la sur? No, 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 bueno, también había venado, había robalo, este, había... Y no éramos ricos, quiero aclarar, ¿eh? Porque tu madre, tu sabuela... Mi madre era gran cocinero, gran cocinera, comíamos armadillo, y en aquellos tiempos tortuga, y cotea, pochitoque, tortuga, este, porque se comía, no hay que recordar que tengo 52 años, entonces hace 40 se comía mucha tortuga y, por supuesto, pejelagarto. Yo comí mucho pejelagarto, asado, en achiote, maneitas de pejelagarto, este... ¿Por qué tu mamá se metía a la cocina a hacer... Era una gran cocinera. ¿Tenía restaurante? Al final tuvimos un pequeño restaurante familiar. Pero así comían en casa. Pero así se comía en casa. Con invitados y sin invitados. Ah, exacto. ¿Y por qué no nos conocimos en ese momento? Pero sí aclaro que es que no es que éramos ricos, es que mi madre era una gran cocinera, y en aquellos tiempos no era tan caro comprar esto. ¿Eres un niño que le dejan acercarse a la cocina? ¿Que le dejan ver cómo se hace? Sí, sí. ¿O ese era un asunto que era femenino? No me dejaban participar porque fuera prohibitivo, pero sí me dejaban acercarme. Sí. ¿Te ponían a trabajar? No, 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 no. Bueno, hasta como a los 11 años ya yo empecé, sí, los 11 años fue una etapa muy marcada en mi vida donde sí ya entré a la cocina. ¿Por qué a los 11? Porque a los 11 ya como que estaba yo muy consciente y mis padres tenían una sana costumbre de en el verano perderse los dos, de irse un mes de vacaciones y nos dejaban solos en la casa, entonces nosotros... O sea, ¿tenían luna de miel al año dos meses? Sí, 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 sí. Y se iban a recorrer México. Ese fue el cariño también que yo le encontré a este país. ¿Te vivían sin ustedes? Sí, nada más ellos dos. Ah. Y hacían muy bien ahora que lo pienso. El cariño es que se fueran, pero el cariño es que te contaran cómo les había ido. Exacto, y entonces traían todas estas fotos y me platicaban de Zacatecas y de Huastellín. Pero te dijiste, a los 11 me di cuenta de qué, de que la cocina te era importante. Que era muy importante porque yo desde niño, como teníamos esta nostalgia de que vivíamos en Veracruz y la familia era de Tabasco, nos mandaban todos los veranos, todas las navidades y entonces tomábamos clases de intensas y de tabasqueñismo. Ya. Entonces teníamos clases de veracruzanismo y de tabasqueñismo y entonces... ¿Y qué se distinguían? Pues mucho. A ver, ¿los dos comen platanito frito o no? Nada más los tabasqueños. Los tabasqueños más. Acá la dieta era huachinango, róbalo, ostiones, jaiba, camarón, chile relleno. Bueno, ¿tú puedes decir que tu identidad también es yucateca, también es peninsular? Sí, bueno, tengo influencias porque en Tabasco llega una corriente yucateca, aunque no es meramente yucateca, hay muchas cosas que son yucatecas. Hay un momento que uno tiene que decidir vocación y tú decides meterte a estudiar administración de empresas, pero ya vinculado a esto. Porque no había cocina, eso hay que aclarar. O sea, esa es la razón por la que es la que... Esa es la que... Cuando yo era, cuando en 1980, cuando hay que decidir que ya la carrera profesional, yo tengo que estudiar administración de empresas turísticas porque es que no había cocina, lo que hay hoy. Tomas el avión después y empieza un recorrido. San Diego, Nueva York y París. Mejor en lugares para formarse en esto no había. De Macuspana a París, a ver, cuéntanos de sí. ¿Qué lejos hemos andado el camino? Qué lejos estoy del pueblo donde he nacido. A ver, el periplo San Diego primero, porque además hasta en el college de San Diego servías de comer, a ver. Sí, realmente fue un escape, ¿no? Un escape y una necesidad de estudiar algo que en México en ese momento no había, y mucho menos una licenciatura. San Diego, ¿qué te enseña? Muchísimas cosas. Que el mundo era ancho y extenso. La libertad de expresión, no a lo que nos estaban acostumbrados aquí. Que era como, yo leía a Mario Benedetti en una época muy temprana de mi vida, y él tiene en su poema un hombre preso que mira a su hijo, una expresión de que si te descubrían te mataban, cuando decías lo que decías. Y entonces esa era la sensación que yo tenía en México. Y ya sí podías decir lo que podías decir. Allá podías ser tú. Ajá, sí. No solo en tu vocación profesional, en todos los elementos de tu identidad. Exactamente. Y entonces nací con esa libertad, crecí mucho. Ahí aprendí algo, o más bien reafirmé cosas que yo ya sabía que eran ciertas, que ser puntual era importante, que ser responsable era importante, que el estudio era importante, que llegar temprano era importante. Que trabajar es importante. Ajá, y entonces eso reafirmó. No lo aprendí ahí, reafirmó mi vida. A ver, Toque, yo tengo una sospecha con respecto al milagro culinario. Ajá. La enorme cantidad de personas talentosas nacidas en Oaxaca, que han migrado a Santa Mónica, no lejos de donde estabas, se han formado en la restauración y luego se han quedado o han migrado a Nueva York, cuando han regresado a México, son parte de este fenómeno. Es decir, así como estabas ahora haciendo este maridaje entre la comida tabasqueña y veracruzana, la verdad es que un puente se abrió con la globalización y de California a México se nutrió no solo con nuevos condimentos, sino con estas actitudes frente al trabajo que revolucionaron la cocina. Tú estás en la vanguardia, por eso te han dicho que eres un profeta que va a preservar nuestra comida, nuestro arte culinario. A ver, California y la cocina mexicana. Sí. ¿Qué significa para este nuevo fenómeno? Bueno, otra vez, cuando yo llegué a California no había el mejor escenario, había una comida muy rara que ellos llamaban cocina mexicana. Tex-Mex. Que en realidad era Tex-Mex. Mucho queso con nachos. Exacto, y todo tenía queso. Ahora las cosas han cambiado, ¿verdad? Ya hay cosas bastante buenas. Este, pero sí, bueno, California y de hecho casi todos los estados fronterizos son muy aficionados a la cocina mexicana y ahí hay un gran puente entre México y Estados Unidos que es muy bueno, más sin embargo no lo hemos sabido aprovechar. Falta mucho por hacer. Pero hay una suerte de revolución. Sí, claro. De condimentos, de exploración, de innovación. Sí, sí, muy grande. ¿Se veía ya a finales de los 80 esto? ¿Tú alcanzas a decir, me estoy montando sobre una ola como el surfista de ahí de California? Todavía no, todavía no. ¿Cuánto te diste cuenta que había un fenómeno por venir? Cuando yo regreso a México, porque yo regreso con la espada desenvainada, cuando regreso en el 89 de París, con una idea, si queremos decirlo, exacerbadamente nacionalista, y que había que cambiar muchas cosas. Hoy a corte y nos cuentas de tu revolución, la personal, la de la espada desenvainada, que supongo tenía el color azul. Sí, también. Vamos a corte, regresamos. Estamos de vuelta en No Hay Lugar Común, con Ricardo Muñoz. Ricardo es chef, maestro de maestros, y además un buen empresario, hay que decir que tiene los talentos de combinar ingredientes extraordinarios, también con empresa, que no es una cosa sencilla. Hace un rato hablabas, me llamó mucho la atención, como aprender de la puntualidad, aprender del talento, del esfuerzo. Es parte central de un buen cocinero. Es que lo que pasa es que el talento no sirve sin disciplina. Yo conozco en mi vida a gente muchísimo más inteligente, muchísimo mejores cocineros, muchísimo más talentosos que yo. Pero no van a la central de Abastos a las 5 de la mañana. Exacto. O no hacen algo consistentemente 32 años como yo. A ver, ya nos contaste qué aprendiste en California. Para entender la cocina y el negocio de la cocina en el mundo, Nueva York es clave. Sí, claro. Insisten, insisten los cocineros en eso. Yo quisiera que nos cuentes por qué. ¿Por qué si yo quiero ser cocinero, tengo que pensar en Nueva York en algún momento de mi vida, más que en otros lugares? ¿Qué tiene Nueva York que no tenga en otros lugares en el mundo? Bueno, no nada más Nueva York, pero sí es una de las grandes. Bueno, lo que pasa es que hay algo que yo llamo que hay capitales del mundo, ¿no? Nueva York es una de las capitales del mundo. Como las cremas L'Oreal. Ajá. París, Londres, Nueva York. México es una de las gran capitales del mundo de habla hispana, ¿eh? Entonces, ahí convergen mucha gente, muchas culturas, muchos trabajadores de muchas partes del mundo, y entonces se vuelve una meca culinaria. ¿Qué aprendiste en Nueva York? ¿Qué me quedas en una nuez? Diversidad. ¿Esa diversidad no estaba en California? No tan sofisticada. De ahí París, lo mismo. Sí. ¿Qué aprendiste en París? Uf, en una sola palabra. En una sola palabra. Virtuosismo. Ah, caray. O sea, ahí sí, talento. Sí. O sea, la disciplina te viene del lado californiano y... Y allá es el virtuosismo. ¿Cómo se llega a... Te dices como si fuera un músico, como si... Sí, porque ya ahí el producto, la salsa, el ingrediente, se empuja hasta su máxima expresión para que sepa lo que tiene que saber. Pensada ya. Nadie como los maestros franceses para eso. Después vendrían otros que revolucionaron otra cosa. Pero, caramba, hay cosas que no han pasado de moda y que nunca van a pasar. Periplo global. Y nos confieses en el bloque anterior que en lugar de regresar global, diverso, abierto al mundo, traes una apuesta nacionalista. Pues sí, porque el conocimiento... A ver, te hubieras quedado en macuspana, caray. Ajá, sí, no, porque el conocimiento es para eso, para ser utilizado y para innovar. Porque yo soy muy tradicional, pero yo innové porque yo llevé la cocina mexicana al estudio, a ser reconocida. Yo llevé la cocina mexicana a ser la patrimonio intangible de la humanidad. Si yo no me hubiera formado, si yo no hubiera sido eso, yo no sería quien soy. A ver, Tocayo, explícame bien. ¿Te diste cuenta que podías dotar de contenido a la identidad nacional de la cocina mexicana en el siglo XXI? Claro. Lo estoy diciendo bien. Sí, sí que me di cuenta. O sea, que había que ponerle ingredientes a esa identidad que estaba en crisis. Sí, claro. Por eso empecé con el diccionario gastronómico. Porque para que una cocina tenga validez, tenemos que tener un diccionario gastronómico como lo tiene Francia, como lo tiene España. No existía. No existía. ¿Y te pusiste a arrastrar el lápiz? Sí, 12 años. 12 años. 12 años. ¿Y cómo es un diccionario gastronómico? Empieza así, tiquinchic. Tiquinchic en la T y lo pones en la T. ¿No? Es mi plato favorito, el azul. Perdón, me la presumo. No puedo, llego al azul, no pido otra cosa. Además, es un plato bien interesante. Sí, a ver si le damos ahora, porque tiene justamente el platanito que me gusta. A ver, ¿qué más? ¿Qué más de qué? Que chiles, que condimentos, que platillos. ¿Cómo armas un diccionario? Ah, bueno. Entonces, tú empiezas por las recetas clásicas y vas codificando y dices, esto tiene, por ejemplo, en el tiquinchic, tiene salsa ishnepec. Entonces, ahí va el tiquinchic, el pescado robalo, entonces va la R. Lleva cebolla encurtida, entonces va en encurtido una cosa y en la C, cebolla morada. Y lleva, y así. O sea, construyes un lenguaje. Toda nación se construye a partir de un lenguaje. Sí, desde luego. Y luego escribes un libro sobre los chiles rellenos. Así es. A ver, ¿no hay historia más nacionalista en México? Que el chile. A ver, se pone que el chile relleno es la bandera nacional. Yo ya cuenta, ¿no? El ejército trigarante. Y a ver, las mojitas le ponen rojo, le ponen verde, le ponen blanco. En fin, esa es la historia. Esa es la historia. ¿Por qué tú quieres hablar de los chiles en hogada? Y esa historia ya nos la sabíamos. Bueno, porque también no se había evaluado. Fíjate que, es que fíjate que cuando, a mí me llaman profeta y custodio de la cocina mexicana, porque parece mentira. Te llaman la revista Time. O sea, así te llamó, ¿no? Así me llamó. No fue el periódiquito de mi escuela. Parece esa mentira y yo no, y es muy difícil hablar bien de uno mismo. Pero la verdad es que muchas cosas que se han vuelto a poner de moda o que se reivindicaron a sí mismas, yo soy muy culpable de muchas cosas de estas. Porque si tú haces un recuento, hace 25 años sí se hablaba del chile en hogada, pero ¿ya viste el escándalo que traemos del chile en hogada hoy? Ahora hay clasificaciones de los 10 mejores, de los 5 mejores, hay competencias. O sea, se ha vuelto un escándalo. A ver, todos los mexicanos subimos de peso en temporada. Sí, agosto de fiel. ¿Ya viste los de no sé dónde? ¿Ya fuiste a no sé dónde? Sí, sí, sí. Y sale siempre mi tía que los hace mejor que todo el mundo, ¿eh? Sí, 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 sí. Los de la mamá son siempre los mejores. Entonces, tú dirías, esa es otra revolución que te tocó imponer. Porque hay una de tus apuestas importantes, fue el azul. Ajá. Azul en la condesa, azul en el centro de la ciudad, azul en los espacios universitarios. En el alma mater, sí. En el alma mater, en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo concebiste el azul en esta revolución nacional, o sea, nacionalista que estabas haciendo? Bueno, primero hay que decir que yo fui invitado a trabajar en el comedor ejecutivo del rector de la UNAM en el periodo del doctor Saru Khan. Ajá. Que habría que decir que esto no es una cosa frívola. La idea ahí era hacer una gran cocina mexicana a un bajísimo costo para todos estos grandes invitados que la universidad tiene. Así que yo ahí le di de comer hasta al rey de España, hasta los premios Nobel, ¿ok? Y la idea siempre fue hacer cosas de muy bajo costo con una gran creatividad. Como lo que hacía tu madre. Como lo que hacía mi madre, exacto. Entonces, yo ahí aprendí, ahí fue donde me di cuenta que en la UNAM estaba lleno de gente culta, preparada, instruida. Así que cuando decidí abrir mi primer lugar, yo quería estar entre esa gente. Y por eso hubo la oportunidad de que cuando terminó ese periodo, remodelaban el centro cultural y me dijeron que se iba a remodelar ilícite. No me lo dieron. Hay que aclarar, ¿no? Conocías bien el terreno, pero nada más. Ajá. Y de hecho, la primera licitación la perdí, pero la perdimos todos. Y entonces después yo dije, a ver, a esto le voy a echar ganitas. Y entonces me puse más abusado en la segunda licitación y fue cuando la gané. Ahí junto a la librería, Julio Torre. Exactamente. Pero yo porque yo quería estar ahí. Y entonces pegó, porque claro, yo me identificaba con toda esta gente maravillosa que estaba en la UNAM, que entendía lo que yo quería hacer, que era una cocina tradicional mexicana. Ok. Condesa y centro. Ajá. ¿Cómo vi en esos dos proyectos? Lo abro por la presión mediática. Porque me empezaron a hacer, yo lo que quería era estar en la universidad. O sea, la UNAM te da marca y eso te ayuda a catapultar. Sí. Lo que sucede es que empiezan a haber reportajes y siempre al final decían, qué lástima que esté en la universidad. Está lejos. Qué lástima que esté a la UNAM, pero está lejos. Ajá. Qué lástima. Siempre, al final había un colofono, una postdata que era así. Pero la gota que derrama el vaso es cuando Travel and Leisure International, no la nacional, porque hay una nacional, hace un recorrido por el mundo que dice 30 países, 30 platos. Nada más era un plato por país. Y entonces ponen México y dicen, México, sopa de tortilla. Y yo dije, vaya, hasta que algo diferente bucieron. Y me pongo a leer y resulta que habían puesto azul y oro, UNAM. Dije, guau, ¿no? Y entonces el restaurante se empezó a llenar de un montón de gente de todas partes del mundo. Por la sopa de tortilla. Por la sopa de tortilla. Sí, sí, de lo mejor. Y entonces se empezó a llenar de todas partes del mundo. Una de las anécdotas más grandes, te les cuento rapidísimo. Una vez llegaron como 15 franceses con la revista Bajo el Brazo y todo mundo pidió sopa de tortilla, pero yo me, pero los 15. Y yo me puse muy nervioso porque no pidieron otra cosa. Se la acabaron y yo vi que entre ellos decían, se vous, se vous, se vous. Y entonces al final decían, encore, encore, encore. Más, más, más. Y entonces pidieron otra y se tomaron dos sopas de tortilla. Y entonces yo dije, ok, ya entendí, eso es. Y entonces fue cuando vino un sabio, un crítico muy sabio, que es Jorge Toledo, y me dijo, ten esta tarjeta, tienes que ir a ver una locación en Condesa, porque tú tienes que salirte ya de la universidad. Este lugar lo dejas, pero te tienes que ir a otra área de la ciudad. Y así fue. Y después vino Travel Anition México y decirle, me dijeron, Ricardo, discúlpanos, queremos hacer algo contigo y todo lo demás fue historia. El local este donde está el hábitat, compartes también con los del Primos, es un lugar maravilloso. Y tú tienes la joya, la corona, la plaza principal. Sí, pero porque yo me la gané. Ese te la busco. Porque él, sí, 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 también. Tienes ahí un mural. Sí, no, bueno, estoy lleno de historia, pero también estoy en un ambiente que no me es ajeno. Ese fue el palacio de la Condesa de Miravalle. Y siempre vacilo que yo empecé. La colonia condesa se llama porque la Condesa de Miravalle tenía unos terrenos a las afueras de la ciudad que cuando se fraccionó se llamó la colonia condesa porque eso le pertenecía a la condesa. Entonces yo siempre vacilo que yo empecé en los terrenos de la condesa y luego me fui a su casa. Pues es un viaje maravilloso que nos haces hoy y nos permite ver dónde están esos puntos luminosos de nuestra identidad, dónde se asoma un futuro distinto y dónde la cocina juega un papel fundamental. Sí, sí, sí. Don Cayo, voy a cerrar haciéndote las preguntas, digamos, rápidas. Eso me da miedo. Bolas a tus neuronas. Lanzo la pregunta y lo primero que te venga a la mente. Palabra favorita. Gracias. Palabra que más detesta. No. Sonido que más disfruta. La voz de mujer. Sonido que más detesta. El llanto de un niño. Si no hubiese sido cocinero, empresario, ¿qué habría sido Ricardo Muñoz? Cocinero. ¿Y si no? Cocinero. Ya sé qué habría sido si no. No, coreógrafo. La verdad es que una cosa que me hubiera sido es coreógrafo. Amo la danza. Me gusta mucho la coreografía. He invertido muchísimo tiempo de mi vida. Creo que he visto todos los ballets del mundo y creo que he visitado todos los teatros del mundo que hay que ver. ¿Hay algo entre montar un restaurante y ser coreógrafo? Sí, mucho. Finalmente el restaurante lo concibo como un gran escenario para la comida. Y finalmente un bailarín está dentro de un gran escenario. Hay que tener luces, cortinas, lámparas, velas. Y la destreza del mesero no es distinta a la del bailarín. El equilibrio. Me merecen todo mi respeto. Fíjate que hay muchas analogías. De verdad que sí las hay. Pero ¿dónde vas a dejar este planeta como todos? Sí. Y alguien saldrá a saludarte y a decirte alguna frase de balance con respecto a tu vida. ¿Qué te tendría que decir? Que fui buena persona. Es lo único que me interesa. Porque nada sirve si tú sobrepasas a las demás o pisoteas. O sea, ante todo hay que ser buena persona. Pues me quedo con eso, Tocayo. Sí. Muchísimas gracias. Contigo hay lugar común. Bueno. Y al mismo tiempo una conversación sin lugares comunes. Gracias. Próxima semana, 7 de la tarde, ADN 40. Gracias por ver el video.